Si salgo vulgar, en esto de rimar, soy el más popular, ya tú sabes lo hago con el disco improvisando, te mando a las cinco flores, en que tú no me ganas en esto porque seguro aquí yo te descuento, te pongo en la suela tú me rapeas, pero rapeas como no había mi abuela ¿qué pasó? en esto yo la pongo, tu mente está jugada y de redondo improvisando, te la hago junto, improvisando, te mando en menos de un segundo hey, esto se llama fluidez, tú no lo puedes, tú tienes que practicar más que un mes improvisando, salto yo fluido, mira ese ns que está ahí nutrido voy a empezar a tirarme cuando mi nombre de perro vino de negro porque tipo de puta vino a su entierro pero no tiene luz de los zapatos rosados porque sencillamente lo van a ver sucio y recontruzados esta mierda la compro en las vacas, a este baño ahorita mismo le voy a sacar la caca lo voy a cortar con esa misma cadena, con esa voz ante mi mente, te rapea como nena no sirve para nada, no sirve en una mierda arrastrada que me vas a ganar, no te paga tanto barra porque si enviara que pagaste vos sin cuenta, barra ¡Gira! 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 En esto de las rimas, aquí yo soy el dios, en cambio vos tenés voto con chocoplos. Aquí en esta mierda yo soy el mejor, en cambio vos sos el mejor siempre el mejor mamador. Aquí en esta mierda yo soy Aria, yo soy el que te revienta a vos, la metacataria. Todo el mundo me escama, todo es Aria, y el patajo de todo el mundo me conoce como es Aria, loco. La verdad es que vos no me opinás, ni verga tirás, el movimiento vos arruinás. Que mejor no te felicidad que un tiro de pegar, y después me da mamá, me la sacas del stipe, y me haces un stipe. A vos te gane incluso, significa stipe, que por cierto no vino, pero causarte daño a tu intestino es parte de mi vecino. Como dice el manicomio, vos sos un microbio, vos con el mambo querés hacer un matrimonio. Que no pido una roquilla, improvisando y una vez yo te quiero la roquilla. ¡Bien! 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 ¡Bien son! Este mismo 13, este solo dice estupidete. Mientras dos mil creces, este solo dice santese. Vulgaridades, es lo único que tiene en la mente. Es deprimente, que te guardar con el palo caliente. Improvisando si te sientes la diferencia que dormiste Así tienes mente, más que tú, no tienes actitud Te falta la salud, porque hasta el bien está buscándote a ti Improvisándote a ti como monocondido Tú sabes que en esta mierda te dejo confundido Asturido, date por vestido Acuérdate que la vez pasada te diste un merecido Lo que pasa es que no lo quieres aceptar Y en esta onda siempre yo tengo el primer lugar Y diga que esto siempre fluyo, por el que eso te destruyo Porque aquí yo soy el rey Y tú vienes un estilo que parece de gay